No cree en la suerte Le dijo al novio que la suelte Puso los sentimientos en caja fuerte Ya no quiere portarse bien Se cansó de sentirse mal La nena se puso a lutar Con sus zapatillas, cuchas y su cartera Dior Dice que si compro mi soleo, mejor Se puso pa' ella, eso no es el amor Ahora quiere bailar, party, humo y alcohol Y esta brutal Con sus zapatillas, cuchas y su cartera Dior Dice que si compro mi soleo, mejor Se puso pa' ella, eso no es el amor Ahora sale pa' la calle hasta que se cansó Se cansó de sentirse mal Dice que la cara está un talegra Ya no quiere que la quiera Sale pa' la calle, no quiere que interfiera Fusto pa' la story Y pone soltera pero sin ganar de que la joda Quiere pasar la vida sin ningún esfuerzo de amor Porque sabe que lo pone tan de moda Mis zapatillas de colores pa' olvidar los desamores Que le pagaron con traiciones Cada momento y desilusiones Cambio de pensamiento Ya no crea ni en flores ni en cuentos Solo vive el momento sin mezclar los sentimientos Y esta brutal Con sus zapatillas, cuchas y su cartera Dior Dice que si compro mi soleo, mejor Se puso pa' ella, eso es todo el amor Ahora quiere ver al party humo y alcohol Y esta brutal Con sus zapatillas, cuchas y su cartera Dior Dice que si compro mi soleo, mejor Se puso pa' ella, eso es todo el amor Ahora sale pa' la calle hasta que salta el sol Y todo lo que le hicieron ya no se deja querer Su cuerpo pide party, quiere beber Por olvidarse del ayer No quiere relaciones, evita la vida amargarse Solo piensa en divertirse, sexo sin comprometerse No cree la suerte Fuerte Le dijo al novio que la suerte Fuerte Puso los sentimientos en cada fuerte Fuerte Ya no quiere portarse, yeah Se cansó de sentirse mal La nena se puso a lutar Con sus zapatillas, cuchas y su cartera Dior Dice que si compro mi soleo, mejor Se puso pa' ella, eso es todo el amor Ahora quiere ver al party humo y alcohol Y esta brutal Con sus zapatillas, cuchas y su cartera Dior Dice que si compro mi soleo, mejor Ya se puso pa' ella, eso es todo el amor Ahora sale pa' la calle hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Ciencio, baby Ahora sale pa' la calle hasta que salga el sol La nueva era Hasta que salga el sol Cieno la hoja de